Creo que está muy alto el... Vamos contigo, unas cuerdas. Sí, pero quisiera que en el monitor hubiera también un batería que chupica. Ah, ¿qué se llama? ¿Quieres tocar un poquito más? ¿En qué canal está...? Por favor, otra vez más bien bajarle a este. Que le bajen a este. Al vidrio no se le pueden bajar. Si, si, no. Es así. ¡Déjame ver el momento! Pues bien eso. Más optimista. Ahora está listo. Mejorar. 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 Vídeo. Mejorar. ¡Suscríbete al canal!